Gombalgo Animate presenta. Hey papá, ¿puedo ir a Plaza Las Américas? Por favor, por favor, por favor, por favor. Y además está abierto. No, Gombal y Darwin piden muchas cosas en la Plaza Las Américas y se les va a antojar y estaba cerrado y te ofrece ir a la Plaza Dorado. Así pendeja, sí está abierto. Así vieja chancluda. Y a ti Darwin te voy a castigarte por decirme vieja chancluda. Ya sé papá, te voy a hacerte delgado y quitarte el diente de afuera. Que hiciste a tu papa Gombal Como se atrevan a hacerme delgado y quitarme el diente de afuera Y te vamos a hacerte gordo ti Gombal Te voy a hacerte gordo Gombal por hacerle delgado Y quitarle el diente de afuera a tu papa Y ahora que regresar a tu papa como antes No 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 Gombal y Darwin están castigados por 40, 12, 34, 56, 78, 90, 98, 76, 54, 32, 34, 56, 78, 09, 87, 65, 43 años por hacerle delgado y quitarle el diente de afuera a tu papá. Váyanse a su cuarto los dos.